Nuestra escuela se llama Mujeres Urambas. Como mujeres negras de la comunidad de Temuey y Quiroga, somos guardianas del agua y de la semilla. Es que la uno está acá, la del cacao está acá, la del cacao está acá y la otra está más adentro. ¿Dónde puede echar el toro? Sí, ya la piel va tan como perdida, porque antes había piel para la gente, pero ahora ya están ahí, así verdolaga para el juego, cantillos y canteras. En la azotea, mi mamá era... mi mamá, ella le hacía siempre remedio a personas que le daban así como tabardillo. Pues mi papá utilizaba mucho esas hierbas. Cuando nosotros los enfermábamos, él casi no los llevaba a médicos. lo que más que todo él cogía, su cantidad de hierbas iba para el monte, machacaba, machacaba, todas esas hierbas las amasaba y las colocaba en un potrillo con agua. Cuando estaba el sol caliente, que ya el agua calentaba, lo bañaba uno con eso. Y con eso uno se alentaba. La chiyangua es para la comida, también sirve para remedio, para la anemia. Es muy buena con raíz, uno la saca con la raíz, la lava y la coloca en un recipiente con agua y está tomando de ahí, que es muy buena para la anemia. Yo siembro la semilla, que es esta pepita, ella está seca, yo cojo aquí la semilla, la voy regando aquí, está tomando y regando. Entonces, con el tiempo, no se viene una y no se viene. Entre todas, logramos construir una azotea y un semillero es el lugar donde refugian nuestras plantas tradicionales, como la chiyangua, el orégano, poleo. Cada mujer guardiana se hace responsable de cada hijo que da el semillero para así conservar nuestra propia semilla. La guardiana de semillas debe ser una persona que mantenga muy pendiente las semillas, las cuide, las riega, Dios sí me siento, ser una guardiana de semillas con todas las de la ley. ¿Entiendes? Cuando se viene la azotea, pues nosotros empezamos las cosas. Vino Doña Leisy, Vino Nancy, Vino Joana, Vino Virginia, Vino Nayana, preparamos la azotea, ponemos la tabla, la establamos, necesitamos el día que iba María Trelanciera. Para mi, que sembremos semilla, chiyangua, poleo, orégano, sembremos pepino, que peguen, para uno tener como coger para mañana, venderle a la comunidad, que hay semillas, que hay gasoteas, que hay que venderle una plantita, que uno se la vende, para que también ganan sus semilleros. Mi mamá es una semilla. Mi mamá regó, mi mamá jugó sus hijos, y van esparciendo, y van regando, los nietos van creciendo, y van regando. Hay en familia, pero hablando en común, yo lo siento como que, fue una semilla. Yo acá hacía mi azotea, y sembraba todas mis semillas, en esa azotea. De allí luego, las iba, las iba retirando para el otro lugar, pero siempre las sembraba, todas en un solo lugar. Y allá, nos enseñaron, que cada semilla, se siembra en su lugar. Hay que darle su espacio, para que ella misma vaya creciendo, y tenga la fuerza de cómo expandirse. También me gustó, la parte del agua, en que, allá, el agua, no se pierde. Ninguna agua se pierde. Toda esta agua, se selecciona. Y cada agua, va seleccionada en su nivel, para así poderla, volver a aprovechar. Toda esta agua, es aprovechable. Entonces, pues también, lo de los baños, que son ecológicos. no son baños, así como los usamos en nuestras casas, acá en mi comunidad, sino que son unos baños diferentes, en donde los baños, simplemente, no llevan agua. y en donde los baños, no llevan agua. No se pierden. Porque de aquí podemos conseguir para nuestro sustento. Estamos usando el mercurio para sacar el oro y eso está contaminando el río, los plásticos, las botellas hacen demasiadamente la contaminación. Traten no talar los mangles, no picar las raíces, no usar la CPM, no echarle la CPM al huevo de la pregua para que suban, porque las matan. ¿Qué aprendió de los galleros? Aprendí que las mujeres subarrones son las que llevan las semillas a todos los lugares que van, para así no dejarlas perder, porque las semillas son la base principal para el sustento humano. También aprendí sobre la contaminación del río, que debemos cuidar el río, porque si no cuidamos el río, como nos alimentamos de los peces, los peces se van a morir y porque el río se le da vida a las montañas y la montaña le da vida a los peces. ¡Suscríbete al canal!